Saludos y comenzamos otro 5 en Español para hoy jueves. Les habla Dalisa Robles. Y la policía le está pidiendo a los residentes del área de Truna a que verifiquen sus vehículos luego de que un hombre fuera arrestado por robar varias identificaciones. La policía respondió a la calle Willow por un reporte de un hombre tratando de abrir vehículos. Demalley Jones fue arrestado y admitió haber accedido a 12 vehículos en el área. La policía indica que si crees que fuiste una víctima, puedes llamar al 252-329-3404. Y en New Bern, la policía ha identificado a una mujer que fue encontrada muerta el día de madres. La policía dice que encontraron el cuerpo en la calle Crawford a eso de las 11 y 13 de la noche. La mujer fue identificada como Gnikea West. El caso está bajo investigación y la policía está en la espera de los deportes de toxicología. Y en el estado, todos podemos estar de acuerdo en que odiamos recibir llamadas automáticas. Legisladores de todo el país han estado trabajando para acabar con las mismas. Una ley presentada en Raleigh podría ponerle fin. Un estudio por AARP dice que cerca del 50% de las llamadas que las personas reciben son estafas y la mayoría de americanos reciben al menos de 10 cada semana. La ley aprobada por la Cámara podría poner un alto a las personas que usan números locales para este tipo de actividad. La ley incluye multas como 500 dólares por la primera ofensa, 1,000 por la segunda y 5,000 por casos adicionales. La misma es aprobada por el Senado y el Gobernador y entraría en efecto este año. Bueno, y volviendo al este, el albergue de animales del Condado de Pitt tendrá de manera temporal espacio limitado para perros y no aceptará que dueños se entreguen animales. De acuerdo con un comunicado, el espacio limitado se debe a reparos en el área para perros. La construcción podría tomar de dos a tres semanas. Por el momento, el área se usará en caso de emergencias. Y en Jacksonville, la Semana Nacional de la Policía y el país se encuentra agradeciendo su servicio. Esta semana honran a aquellos oficiales caídos y a aquellos que aún están laborando. La ciudad realizó una ceremonia el miércoles por la mañana para recordar a los oficiales. Algunos monumentos fueron colocados en el Jardín Remembrance. Dos nombres fueron colocados, Billy Whitehead y Terry Lanier. Lanier falleció en el 1979 por una herida de arma blanca y Whitehead fue el último policía que el departamento perdió en el 1981. Ambos eran agregados al monumento conmemorativo en Washington, D.C. Bueno, y hasta aquí esta edición. Recuerden que para más información accede a WNST.com. Hasta la próxima.